hay mucho de verdad que está no medio y cansadita piense que yo yo gracias a dios va a ir hasta la miel yo gracias a dios va porque a mí bueno hasta mis hasta el día de hoy ahora no sé cómo es que se dice exactamente y me disculpa hasta el día de ajá yo a mis 19 casi 20 años yo no 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 he descubierto que cuela y andan que soy elérica que soy alérgica a algo y miren o ya se me pegaron a ver si no te dejan pasar ojalá y si porque quiero recuperarme mi gorra pues sí hay muchas y me van picando la cabeza pasiva y lo bueno que yo no soy no soy muy bueno yo yo que sé que no soy muy alérgica a esto y gracias a dios bueno pero me preocupé al ver cómo hoy permita permita no permita pasar ahí y allá ya no se puede porque usted bueno porque ahorita va a aplicar a tomar ya la cabeza y está bien bravo no es que ya deje mi gorra y le deje botada mira ya anda aún encerrado usted ay dios y de verdad no dejan pasar ahorita ya con que hasta usted lo sacaron va y si voy así rapidito cree que me siguen siempre si viera cómo está ahí el puño ajá ajá y hasta dónde va a ir atrás del humo yo no lo tienen no lo tienen ahí los no hombre hasta allá lo tienen en la calle es que hasta allá estamos no es que para allá fueron todos es que algunos son alérgicos ajá cuéllame agüe va a traerme el humo por ahí y lo voy a porque la pura vez las calma también y qué le da usted para calmarla con el humo hay que echarle humo ajá cuéllame cuéllame pero entonces no se puede pasar no que ahorita no se puede oigan como zumba y por qué están tan bravas ustedes ah si se ve como de verdad por cosas perfundas no le gusta a ellas ajá ajá juela no yo por eso no me bañé ahora ni ayer ni modo y así como anda es paja no se puede entrar verdad no se puede entrar ajá y no le ha explicado a ninguna ahorita que es el león no que aquí así me vi así ligerito ajá imagínese usted cuántos años tiene de estar aquí trabajando aquí 20 años ajá ajá no hombre pues no voy a poder pasar usted no ahorita no se puede llegar ahí y seguir al creador tomando el puño ya ves ajá no hombre y hoy qué voy a hacer con sin la gorra ajá pero yo digo que bien ya se calmaron ajá yo digo que si ya se calmaron ajá si hay un puño allí pídate el humo de mí para calmarla ajá pues entonces se puede ver que si me dan el humo ajá ajá no se pudo y más que estos bichos agarraron esas cosas que pena si vieran ahorita aquí y eso es que no estoy hasta allá no he llegado hasta allá pero vieron cómo anda el enjambre ahorita ella me la jurgué un poco pero ahí andan como 5 pero ni a la mitad yo con ella me habían pegado un montón sin vial solo así jiji jiji no hombre yo no sé pero este ojo me duele y es que picaron dos creo yo dos o tres no sé oigan cómo suena esto está fregado y más que hasta el pobre señor quizá se lo picaron que no me iba a decir ay voy a llevar esta cosa pero estuvo bueno esto ahhh chido ve la tanga dijo la changa veja pues yes yes vamos a ir cómo que no claro que ya chido la vida es un riesgo y el que tenga miedo de morir que no nazca ay disculpen que aquí estoy ay disculpen que los muevo mucho pero me ando trayendo esta cosa pero miren no tiene me voy con usted o espero ay esperen porque ya no se le van a picar va ahí esta más que usted allá no una sus cuatro amiguitas por ahí va entonces le espero por donde ay espéreme o si no vengo después porque yo creo que vamos a regresar a traer las cosas ah y por miel también ajá ah pues después vaya pues ojalá ya se haya calmado no pues no no espéreme no le puedo decir que que pues si me va a pasar va porque va a decir no ya muchos lo molestaron ya si no porque yo me atrevo a que salga corriendo porque porque no le puedo dar paja si se siente bien feo pero ni más imagínese ahorita a llenar esas cosas ahí porque esas cosas agarran fuego y echen humo no hombre esta cañón vamos a ver con que paja vamos a llegar aquí nada yo quería traer mi gorra muchas siento un montón de peloteras en la cabeza como que dime ay miren el toro como voltea a ver ya me voy corriendo pero yo de aquí le tengo más miedo al toro que que a la avispa es que yo tengo una anécdota con un con un disque toro va se llamaba rogelio y el toribio y el toribio era bien enojado aquel el que llamaba rogelio entonces ese toro era de mi abuelo y a mi con mi primo si viera que nos ha ha hecho que que pegáramos una guinda ay ay disculpenme que pegáramos una guinda por todo un un este un monta ay como se dice montañal creo que si pero un montañal y y no hombre viera fue una de las experiencias más más loca de mi vida allá están aquí y lo bueno pues es que andamos vivos es que bien dicen mala hierba nunca muere pero yo no me considero mala yo considero buena y así y así vaya llegamos chicos no se pudieron recuperar la gorra porque casi no hay que seguir donde están cama ahorita hasta el mismo hasta el mismo señor que tiene 20 años estar trabajando ahí lo han sacado lo sacaron camarada no tiene el señor no tiene humo el señor no ven que como ustedes yo no sé quién se trajo el humo y lo dejó ahí tirado lo dejó tirado a su suerte y el señor allá queriendo ocupar el humo y él buscando y buscando me dijo y nosotros aquí de y ahí lo habían dejado tirado donde teníamos las cosas yo se lo llevé y ahí lo habían dejado tirado a mí me lo quitaron porque yo lo andaba y me lo quitaron que iban para allá dijeron no cuando fuimos todos no es cierto yo te lo agarré porque yo te lo agarré porque te lo agarré si no hay el señor y que me convence él en una esquinita estaba escondido Johnny quietecito y yo iba con todo y no me lo va a creer que ni a la mitad iba del camino camarada cuando ya llevaba el enjambre en el pelo yo sin gorra no ahorita no pero llevaba un montón y yo en este estilo ve no sé pero bien toquenme la cabeza toquenme la cabeza toquenme la cabeza le ven la camisa igual al señor a ver y vieran la nalga como así si hija no es paja que uno esté quieto pero fíjese que lo bueno de mí que a mí no se me nota mucho aunque me hayan picado porque mire este como que fuera sí y a mí no se me nota como la gran cosa que viaja y horchata bien viaja ahí ponérmelo para ti ya te lo vas a agarrar que estás tomando agua agua no quiero horchata no le ha dado horchata no le ha dado horchata la dedo que pasa viaja voy a comer usted no hambre mi amor y ahorita hay que ir contando mi cuente 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 bien bien picado si hubiera dejado porque no puede enseñar las nalgas enseñenme las enseñenme las enseñen bien tranquila andaje así como te pegó ese el jambres grave la cámara también eso es bueno eso es bueno apuntá para ver que a vos te la voy a enseñar vieja así como andaba el jambres que te llegó ahorita porque no te picaron si es que aunque no le quiero hacer nada a una a mí yo no sé pero aquí ese me paraba una vez por esto de acá yo solo caminaba me quitaste una del ojo va no la ves si fue pero a quitarte la iva cuando no se quien te lo quitó no se me desprendía no si no yo te la tenía yo digo que ese tipo de tela porque así como la así cuando la gente pero y por qué se puede porque desde que llegaron las hallaron agresivas o qué nosotros llegamos pero con nosotros pasamos bueno los pichos pasaron en términos de las cajas ahí se elbrotó todo y ellos llevaban perfume quizás para todo no pero bien raro porque si no hubiéramos ya perfume tocabias a la cabeza espérate esa bordura parece mi cabeza sus patas todas todas allí